Es un lugar diferente, con calidez y armonía, que le dan categoría a tu importante reunión. Buenos platos, buenos vinos, pastas, mariscos y pizzas, carnes que son de primera y una tensión sin igual. Avelino Restaurón, en el barrio de San Temón, en Brasil 385, entre Defensa y Paseo Colón. Es un lugar diferente, con calidez y armonía, que le dan categoría a tu importante reunión. Frente del parque les ama, preferido del turista, por su ambiente y decorado, que lo hacen ser especial. Buenos platos, buenos vinos, pastas, mariscos y pizzas, carnes que son de primera y una tensión sin igual. Avelino Restaurón, en el barrio de San Temón, en Brasil 385, entre Defensa y Paseo Colón. Avelino Restaurón, lo tenés que conocer, y cuando vengas te digo, y cuando vengas te digo, que vas a querer volver. Y cuando vengas te digo, y cuando vengas te digo, que vas a querer volver.